Música 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 En mi casa sin salir No lo puedo dar, no me voy a preguntar No lo he pasado, que todo acabó No lo puedo dar, no me voy a preguntar No lo puedo dar, no me voy a preguntar No lo puedo dar, no me voy a preguntar Y ya te sentí, no verte más Me cansaré, pero también no me voy a preguntar Ay, si nunca más me verás Cierro de todo lo que promete Pero en mi boca la libertad En el caballo increíble Que es feliz Santo Corazón Y nos ayudará a un podcast En el video Cierro de todo lo que promete Cierro de todo lo que promete En el caballo increíble ¡Gracias! 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 ¡Gracias!